Y se lo damos en tres, dos, uno, ok, ok, Cristiano contra CR7, pero yo soy Mbappé de mi generación PT, porque aquí vamos de nuevo, me siento anónimo si la computadora es mi nuevo juego. Basta, basta de tanto rasta, cuando ya Rocco viene y a los dos también los aplasta, tú no querés interés humano sin el rasta, yo tengo el cinto aplastando esto sin tu plasma. Chito, chito, chiquito en el colectivo, vengo a rap ya porque yo soy un bandido, chivo. Yo soy cristiano en los colectivos, ¿sabes por qué? Porque marco los goles decisivos. No es por eso, porque tienes tan poca actitud, tan poca similitud, claro que con Cristiano Ronaldo te puedes comparar tú, con 38 años aún sueñas con la juventud. Hay tantos rangos y los ato a tancos, cuando ya son gente, pero yo soy humano. Tú que eres el CR7 como el cristiano, me siento Sidor disparando desde que... Desde mediocampo. Desde mediocampo, soy legendario, cual cristiano, más físico que lo de tu barrio. Pero no importa porque al final ya lo sé, porque yo soy anónimo si de pronto te hackeé. Te hackeé, te fue mal, carnal. Yo siempre te pego y te doblego en la instrumental. Tú eres cristiano con Messi, los dos no son real. Ninguno de ellos tiene una cita con cuartos de final. Pero tal vez aquí ya lo siento por esa razón, es que tal vez lo destrozo. Yo soy esta gran gente y ustedes ya son babosos. Tú que eres un futbolista en pozo, Messi, dame en esta mesa, pobre mozo. Calla baboso, payaso, yo soy Messi, imbécil, hasta meto cabezazos. Pero no importa porque ya te estoy matando en Manchester United cuando Cristiano estaba llorando. Llorando eso se ve, tú no puedes tener mi talento ni mi R.A.P. ¿Qué es lo que fue? Yo soy cristiano, lo que quieras ver, a la gente la hago encantar desde la TV. Desde la TV cuando tampoco se siente maleante. Mira que es la gente pero ya no es habitante. Ser un futbolista es meter gol adelante, no fallarse los penales en momentos importantes. Pero igualmente meto el gol y si tú eres Messi, Keylor Navas, te la tapo, huevón. ¿Por qué haces la de mongol? Porque yo tengo una cita con la gente que sí pasó. Vamos rápidamente con la segunda ronda que es totalmente libre. Arranca fucking Tyler y termina Sari. Ok, estamos listos. Estamos por el área también. Vamos, visuales, jam, beat. Sweet. Wow, 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 qué tala. Y se lo damos en 3, 2, 1. Aquí yo en el fucking Tyler, el K.J.J. Tyler Whisky. Tienes a demostrar que sí es el mejor en ti. Dentro de este beat ya maté este hit. Me siento cual Ted Bondi, las maté, así que voten por mí. Voten por mí, dicen que este huevón. Quien chucha va a por ti, oh terrible sopón. Me habla de este whisky en esta ocasión. Tú eres Kermayoni, porque hasta ahora no te caso ron. Nadie va a votar por ti dentro del ring. Ni aunque te apoden como el porky MC. Fuck it, Tyler, el Luis. Irónicamente contigo nadie pide un feat. No, porque no soy López Aliaga. Imbécile en la tesis. Yo soy Luis Urtiaga, sin paga. Pero no importa porque igual ya votará. Esto es todo, todo, amigo. Si Sares no pasará. Ya no basta ya dentro de Ete Free. ¿Por qué me diste ya de por qué? No es por ti aquí. Rojo les va a ganar cuando los chanchos vuelen por aquí. Y si nunca han volado, yo les paso de mi hit. De mi hit más pendejo. En serio, ni con tu hit yo me siento el más complejo. Es Bad Bunny con Mod Bunny. Pero yo me siento un cazador estando en temporada de conejos. Calla, que no ganas con la pana. Y si eres Bad Bunny, yo sí hago lo que se me da la gana. Papi, porque yo te gano así de fácil. ¿Quieres un hit? Yo te llevo pa' Miami. Para Miami, en esta zona. No me importa porque esta mente nunca funciona. Oye, Bad Bunny, te desmoronas. Contigo me siento como un policía, escuchando a Madonna. ¿Cómo quieres ir a Miami con tu freestyle? Si esta vez te estoy dando una muerte en Hawái. Tú no me ganas aquí. Tyler tiene tan poco level, pero quiere más color que J Balvin. Que J Balvin. Oye, porquería, porque me llevo los cocos hoy día. Por eso estoy en la poesía. ¿Y quién diría que Bad Bunny se armó con Rosalía? Con Rosalía, pero tampoco que este ya nunca domina. ¿Cuánto tiene que este rap? Pero en cada esquina. Habla de que el Bad Bunny, pero tampoco domina. Bad Bunny en primavera, pero no chafaga espinas. Uli, no gata de espina. En su freestyle, yo daño como espina. Y bello como un bonsai. Él es un coco, eso es su asunto. Tú te llevas tres huecos. Yo me llevo cuatro mil puntos. ¡Llevo! A mi derecha, Fokin. Medio rojo, izquierda, Sarek. Ahora sí, vamos con la decisión del jurado a la cuenta de tres. Dos, uno. Quédense ahí. Fokin Tyler. Ok, Fokin. Eliminado. Muchísimas gracias. Fuerte la palma para los tres. Tres rojos, Sarek, pasan a la siguiente roja. Ok.